¡Feliz cumpleaños! A ver, ¿quién le saca a bailar al cumpleañero? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Valdez! ¡Gracias! ¿Qué bonito? ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso sí! ¡Jabachan, jabachan! ¡Ey, ey! ¡Eso sí! ¡Pontanas, montanas! ¡Ahí vamos, macho! ¡Eso sí! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos por ahí! ¡Juntos! ¡Vamos, macho! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, muchísimas gracias.